¡Suscríbete al canal! Si quieren llamarlo a gusto de poder, que lo hagan. Yo me voy contenta en mi casa. ¿Qué opina la presidenta del bar de lo que dice Laurita? Mi pareja favorita es y da un nombre, Julián con Sofía. Y, no sé, es raro para la otra pareja que está ahí con la misma ilusión, con las ganas de también recibir una devolución positiva por parte del jurado. Siento que si no van a evaluar el baile, ¿para qué uno se rompe el lomo bailando, ensayando, lastimándose? Si después ves a un jurado que le hace seña a otro participante, como yo estoy con vos, unidas. Lamentablemente, Flor y Laura siempre ponen lo personal. Les tocó una semifinal con una participante que ellas detestan, que es Mika, y eso se notó. No da, no da. Eso es un concurso. El jurado tiene que ser, debería ser objetivo, pero bueno. Puede ser que Laurita tiene muchos fans, ella. Vaya para un lado, diga, mis fans, voten a Sofía y a Julián. Chicos, escúchenme, yo quiero que ganen ellos. Vótenlos, votenlos. Se puede inclinar perfectamente, sí, obvio. Puede favorecerlos a ellos, sí. Si hoy te vas, hay saludos, por lo menos con Laurita, gracias por todo. O te vas a tu casa, chau. No me importa para nada que seas jurado. Me voy a comer con mis amigos, mi familia, mi novio, con todos los que me quieren. No. Y otras cosas fueron abuso de poder. Esto decir, yo quiero que gane esta pareja, ¿qué es? Saquen sus conclusiones.